Hay un lugar muy lindo y muy especial Preparado para todos aquellos que estemos listos para volar con Jesús Y ahí, ahí yo quiero morar Qué lindo será en aquel día Cuando estemos allá en el cielo con Jesucristo Ahí no habrá majanta y dolor Porque estaremos con nuestro Señor En la ciudad que Él ha prometido para sus escogidos Ahí yo quiero morar En esta santa ciudad Ahí yo quiero morar Poder tu rostro mirar Ayúdame a vivir Vivir en santidad Y así estaré contigo Poder vivir contigo Por toda la eternidad ¡Qué lindo será en aquel día! En aquel día Cuando estemos allá en el cielo con Jesucristo Ahí no habrá majanta y dolor Porque estaremos con nuestro Señor En la ciudad que Él ha prometido para sus escogidos ¡Ay, yo quiero morar! Ahí yo quiero morar En esta santa ciudad Ahí yo quiero morar Poder tu rostro mirar Ayúdame a vivir, vivir en santidad Y así estaré contigo, poder vivir contigo Por toda la eternidad, oh Jesús Ay, yo quiero morar en esta santa ciudad Ay, yo quiero morar, poder tu rostro mirar Ayúdame a vivir, vivir en santidad Y así estaré contigo, poder vivir contigo Por toda la eternidad Ayúdame a vivir, vivir en santidad